La siguiente cuestión a abordar es el concepto de reforma constitucional. La existencia de unos procedimientos, de unos mecanismos específicos para la reforma de la Constitución, procedimientos y mecanismos distintos, por tanto, de los restantes poderes de elaboración y de reforma de disposiciones de normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico encabezado por la propia Constitución, es una consecuencia directa de dos rasgos esenciales de las constituciones de nuestro tiempo y, concretamente, de la Constitución española de 1978. Es consecuencia, en primer término, de la normatividad de la Constitución, de la consideración de la Constitución como norma perteneciente al ordenamiento jurídico y, además, como consecuencia de la supremacía de la Constitución como norma, de su valor sobreordenado al resto de normas del ordenamiento jurídico que posee en la actualidad la Constitución. A su vez, ambas características que, como digo, determinan o tienen como una de sus consecuencias esenciales la previsión de un poder específico de reforma de la Constitución es la idea, la noción de la Constitución como único producto normativo del poder constituyente y, por tanto, su distinción con respecto a todas las demás normas del ordenamiento jurídico que son resultado de la actuación, de la creación por parte de los poderes constituidos, concretamente los poderes que con esa condición están regulados, fundamentados y limitados por la propia Constitución. Evidentemente, la idea de reforma constitucional solamente tiene sentido en el contexto de las denominadas constituciones rígidas, dentro de la conocida conceptuación de Brais que distingue entre constituciones rígidas y flexibles. De hecho, la existencia de un poder de reforma constitucional diferenciado de los restantes poderes ordinarios y muy especialmente del poder legislativo como única vía para la modificación expresa de los artículos de la Constitución es uno de los rasgos fundamentales que determinan precisamente la existencia de una Constitución rígida. La Constitución española de 1978 es, desde este punto de vista, una Constitución rígida. La Constitución regula su propia reforma y solamente, además, admite su propia reforma expresa, reforma que está regulada en el título décimo de la Constitución. En este sentido, el poder de reforma constitucional es lo que se conoce como un poder constituyente constituido, constituyente en la medida en que permite alterar expresamente la obra del poder constituyente originario dando nueva redacción, dependiendo de los casos, a una parte o incluso a la totalidad del texto constitucional. Pero, de otra parte, estamos ante un poder constituido porque es un poder ordenado, organizado, regulado y limitado, al menos desde el punto de vista procedimental, por la propia Constitución. Como acabo de indicar, en el caso de la Constitución española, esos límites al poder de reforma, al menos los límites expresos, son límites esencialmente de carácter procedimental. No existe en el ordenamiento, en la Constitución española, aquella técnica que utilizan otras constituciones en nuestro entorno comparado, como, por ejemplo, la Constitución alemana o la francesa, la técnica conocida como de cláusulas de intangibilidad. Esto es, disposiciones de la Constitución que prohíben o impiden reformar determinados preceptos o determinadas definiciones realizadas en preceptos constitucionales, como en el caso de Francia es la forma republicana y, en el caso de Alemania, de la Ley Fundamental de Bonn, es tanto la forma republicana como incluso la estructura federal del Estado. Decía que en nuestra Constitución los límites son esencialmente de carácter procedimental, en tanto en cuanto, dependiendo o bien de la cantidad de Constitución a reformar o bien, en el caso de una reforma parcial, cuáles sean los preceptos sometidos a reforma, varían los procedimientos. Como es bien conocido, en la Constitución española existen dos procedimientos de reforma constitucional regulados respectivamente en los artículos 167 y 168 de la Constitución, siendo aplicable el segundo de ellos, conocido también como procedimiento agravado por requerir unas condiciones que enseguida me referiré a ellas más gravosas de aprobación, decía, estando reservado el procedimiento del artículo 168, procedimiento agravado, bien para la reforma total de la Constitución, la revisión total de la Constitución, o bien para la reforma de determinados aspectos, de determinadas partes de la Constitución, que el artículo 168 especifica en el título preliminar o título de las grandes definiciones constitucionales, o bien la sección primera del capítulo segundo, el título primero, donde se reconocen los derechos fundamentales y libertades públicas, y el título segundo, relativo a la corona, como forma de provisión de la Jefatura del Estado. El artículo 167, por tanto, regula un procedimiento, de alguna manera, pudiera decirse residual, en el sentido de que se aplica en todos aquellos casos en los cuales no sea de aplicación el procedimiento del artículo 168, por tanto, siempre para revisiones constitucionales parciales y, además, revisiones constitucionales parciales que no afecten a alguno de los contenidos a los que antes me he referido, que están sometidos al procedimiento agravado de reforma constitucional. Como suele ser habitual en el panorama comparado, los procedimientos de reforma constitucional en la Constitución española de 1978 son más rígidos que los procedimientos legislativos ordinarios y esa mayor rigidez consiste en la necesaria aprobación por mayorías parlamentarias cualificadas, que en el caso del procedimiento ordinario del artículo 167 se sitúa, como regla general, en la mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados y del Senado, mientras que en el procedimiento agravado, una de sus mayores complejidades es la exigencia de una mayoría cualificada, incluso superior, de dos terceras partes del Congreso de los Diputados y del Senado. El referéndum, que suele ser otra de las técnicas habituales en el panorama comparado, es solamente una posibilidad en el caso del procedimiento ordinario del artículo 167, que solamente deberá celebrarse, y en ese caso sí será un referéndum vinculante, si lo piden una décima parte de los diputados o una décima parte de los senadores 15 días después de la aprobación de la reforma. En cambio, en el procedimiento agravado, el referéndum no solamente es vinculante, sino que también es preceptivo, debe convocarse necesariamente como secuencia final del procedimiento, pero además la mayor gravosidad de los requisitos exigidos pasan no solamente por estas mayorías superiores y por el referéndum vinculante, pero además preceptivo, sino además por la necesaria convocatoria de elecciones, la disolución de las cámaras que aprueban el principio de la reforma, la confirmación de proseguir con la iniciativa de reforma constitucional por parte de las nuevas cámaras electas, quienes además deberán aprobar por mayoría de dos tercios, como se decía antes, el texto final de la reforma. La Constitución también establece algunas limitaciones adicionales de orden procedimental, como en materia de iniciativa, donde el artículo 166, al no remitir al artículo 87 en su apartado tercero, sino solamente a los apartados 1 y 2 de dicho precepto, excluye la iniciativa legislativa popular o bien un límite relativo, y es la imposibilidad de llevar a cabo la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio, prohibición a la cual la ley orgánica reguladora de las modalidades de referéndum ha añadido la imposibilidad de celebrar el referéndum de reforma constitucional en los 90 días siguientes a la declaración de los estados de excepción y sitio.